El año 2020 sería el momento en que la región de Magallanes brillaría debido a la conmemoración de los 500 años del hallazgo del Esterecho de Magallanes, el cual permitió la primera circunnavegación de la Tierra. El acontecimiento de nivel mundial y de enorme relevancia histórica iba a ser conmemorado con actividades, proyectos, espectáculos, cultura, visitas ilustres y turismo. Sin embargo, la pandemia del coronavirus echó por la borda todo lo planificado. A pesar de las limitaciones de la crisis sanitaria, de igual forma se concretaron algunos proyectos culturales y de construcción, tales como el Monumento a Luis Pardo Villalón, más conocido como el Piloto Pardo, tras rescatar en la Antártica a la tripulación del buque inglés Endurance al mando de Sir Ernest Chacleton en 1916. El proyecto representó una inversión de casi 600 millones de pesos que fueron entregados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y que fue ejecutado por la Dirección de Obras Municipales. En Magallanes no había un monumento en honor al piloto chileno, pero ahora aquella deuda está saldada, ya que finalmente se reveló el trabajo hecho para el monumento a Luis Pardo Villalón, el cual está acompañado de la prueba del escampavía Yelcho, embarcación usada para efectuar el rescate. Lo que hemos hecho ahora es recepcionar para la municipalidad y para la comunidad las obras ya terminadas de este monumento, que esperemos que lo cuiden, que esperemos que lo respeten y sobre todo que se valore como una suerte de acción concreta que nos genera la cualidad antártica a Punta Arenas. Esto es fundamental cuando uno habla de la Antártica, de la puerta entre la Antártica, esto es una abstracción. Esto es lo concreto, la hazaña que hizo el piloto Pardo el año 1916 con la Armada de Chile y por eso que esperamos que también tengamos respeto y la solemnidad por este lindo monumento que engalana finalmente una costanera de lujo como la que tenemos en esta ciudad. La estatua, con todos los detalles de la base, mide 2 metros de altura y pesa 900 kilos. Está ubicada en el sector céntrico de la avenida Costanera del Estrecho y el material utilizado fue acero y bronce, siendo un trabajo llevado a cabo por el escultor chileno Luis Arturo Evia Salazar.